En nuestro estudio ya tenemos la presencia de nuestros invitados. Usted sabe que hoy, a partir de las 20, 30 horas, en la Sociedad Italiana va a haber una exposición de muestras, técnicas mixtas, grabados y pinturas. Por este motivo, nos acompañan para contarnos. Está con nosotros el presidente de la Sociedad Italiana, Horacio Piceda, y nos trae al expositor, al artista plástico, que va a estar haciendo, digamos, la muestra, que obviamente, bueno, es Mario Miloco. Ahí está, Mario Miloco, artista plástico de nuestra ciudad. Van a estar, entonces, compartiendo con toda la gente en la jornada de hoy. 20, 30, reiteramos, esta muestra de técnicas mixtas, grabados y pinturas. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, queríamos que nos diera la introducción. Horacio, en este sentido, bueno, la Sociedad Italiana, en este caso, va a ser quien va a estar ofreciendo las instalaciones para que se realice esta actividad. Exacto. Esta actividad forma parte de los festejos del 160 aniversario de la Sociedad Italiana. La Sociedad Italiana, fundada el 10 de abril de 1864, mañana va a celebrar su 160 aniversario. Ya hacemos la previa con esta muestra, ¿no es cierto?, de Mario Miloco, que realmente enaltece nuestras instalaciones y nos permite hacer un aporte a la cultura de nuestra ciudad, ¿no es cierto?, participar, o sea, poner a consideración de todos nuestros vecinos y nuestros socios de esta obra que, bueno, Mario fue premiado el año pasado en el Salón de Arte Provincial, así que indudablemente es un artista de fuste el que vamos a atender nosotros en nuestra casa. Perfecto. Esta actividad se enmarca entonces dentro de este festejo y han planificado algunas otras actividades también como para conmemorar esta fecha. Mañana vamos a hacer el acto, ¿no es cierto?, de celebración, también a las 8.30. Bueno, se van a descubrir algunas placas conmemorativas, por supuesto que habrá algunas palabras también del presidente en este caso y de alguien más que nos visite, estamos esperando, estamos pendientes de la visita del presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades, pero no tenemos la certeza de que venga, pero bueno, uno los invita y los espera. Sí, sí, sí. También hay autoridades provinciales invitadas y eso va a ser mañana. Y el sábado sí tenemos la cena de gala, donde, bueno, como siempre... Ahí se reúne toda la familia. Como siempre, vamos a reunir los socios, la familia, los amigos, y vamos a hacer una cena-baile, bien al uso italiano. Bien. Ese sí que es al ritmo de la música italiana. En este caso en particular, bueno, hoy... Tenemos también un artista que viene de Italia, que es un amigo, ¿no es cierto?, pero va a estar en la cena. Así que es un showman porque él trabaja en el verano, en la costa azul, en la costa de Francia, así que es un showman de... En la Riviera. En la Riviera. Ajá, exacto. Bueno. Qué lindo. Va a estar, digamos, interesante y nutrida la cena. Somos, me incluyo porque debo tener alguna raíz por ahí, somos entretenidos, somos alegres, somos... El italiano por lo general sí es... Nos gusta, nos gusta festejar y sobre todo cuando algo lindo. Y le gustan las reuniones y las familias, ¿viste? Exactamente. Ellos defienden mucho la familia y las reuniones con amigos. En este caso en particular, la sociedad italiana se abre con este festejo y va a habilitar esta muestra, decíamos, a cargo de Mario Miloco. Mario, contanos un poco acerca de tu trabajo, de tu trayectoria y fundamentalmente de lo que va a estar exponiendo hoy a partir de las 20.30. Bueno, hoy a partir de las 20.30 lo que voy a exponer son obras que en alguna oportunidad se han mostrado, pero bueno, siempre hay un público que se renueva, así que hay un público que no conoce esa obra, así que es una buena oportunidad como para visitar la muestra, además de compartir un momento y algún vinito seguramente que va a haber... Para que no se seque la garganta. Claro, ¿no? Seguro. Aparte tradicional. Y un momento de amistad y de intercambio, digamos, no solamente de buen diálogo, sino hablar de arte, hablar de... en fin. Lo que se hace en una reunión de amigos, ¿no? Bien. Pero de paso difundir la obra y además vale la pena visitarla porque es una buena oportunidad también para conocer, para quien no conoce, las actividades que está propiciando la sociedad italiana, ¿no? Claro. Sobre todo al mando de Horacio Piceda y todo su equipo que han tenido esta feliz iniciativa, un poco también por los buenos oficios del doctor Amíl Cardamonte, que ha propiciado el encuentro, lo cual es muy auspicioso para Paraná que instituciones de este tipo se esmeren por mostrar lo que es la cultura, ¿no? Por supuesto. Es importante, ya te doy Flavia, es importante para el artista tener la posibilidad de exhibir su trabajo. Sí, sí. O sea, se trabaja en la intimidad y obviamente cuando el trabajo ya ha alcanzado la culminación, obviamente uno necesita poder compartirlo y esto es, digamos, es una emoción particular para el artista. No solamente, algunos dicen que es la posibilidad de vender, pero no solamente esto, hay toda una emoción que acompaña, ¿no? Mario, vos lo vivís de esta manera, ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente porque nosotros, generalmente, bueno, hoy también me va a acompañar, quien me acompaña acá también, aunque no salga en imagen, mi compañera en la vida, que es Ana Garello y que es la curadora de la muestra, a quien le agradezco siempre el apoyo. Yo, este, y nosotros somos, más que artistas, somos laburantes del arte, ¿no? Claro, claro. Por ahí, cuando se dice artista parece que es un título ampuloso, entonces dice, vos sos artista. Sí, pero somos unos obreros del arte. Claro, claro. Lo que pasa es que algunos lo toman como que... Sí, no. Algo muy bohemio, muy cipi. Sí, exacto. Sí, y se toma de ambas maneras, o como que es algo muy bohemio y que uno se pasa todo el día a ver que qué voy a dibujar, qué voy a pintar, y o si no se lo asocia con los grandes artistas de Buenos Aires, de los grandes centros, ¿no? Que tienen mucho dinero y mucho glamour. Y realmente es al revés, porque, como decía Picasso, que la inspiración me encuentre trabajando, ¿no? Pero claro. Uno trabaja, 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 hasta que un día sale la obra. Pero para que salga la obra hay que trabajar mucho. Hay que dedicarle. Y hay que dedicarle todos los días un tiempo que a veces la gente no tiene. Mario, ya que estamos hablando de las pinturas, contanos qué son las técnicas mixtas, que ahí que estamos viendo algunas imágenes. Sí, sí, las técnicas mixtas. Bueno, en este caso lo que está saliendo en imagen son piedras pintadas que hacemos con mi compañera, que eso ya pertenece más al ámbito de la artesanía, ¿no es cierto? A veces reproducimos, en este caso, aves o mascotas también. Y son de muy pequeño formato. Pero en este caso ahí, eso sí, ya es una obra de arte, digamos, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con la expresión, con el adentro de cada uno, ¿no? Esto es una acuarela, una acuarela que es más que nada una pintura de representación, lo mismo que esto, ¿no? Sí. Esto, esa obra, que no sé dónde la consiguieron ustedes. Ajá, porque la producción es así acá. Sí, qué bien. Esa obra yo la hice después de Cromañón. Eso es un homenaje, por decirlo de alguna manera, Cromañón. Representa Cromañón. Exactamente. Yo vi el extinguidor y decía que eso significará, ¿no? Claro, bueno, tiene que ver con eso. Claro. Mario, ¿y con cuál técnica te sentí más cómoda? ¿Con la acuarela? Mirá, yo, eso es virome, eso que apareció ahí. Y yo me siento cómodo con casi todas las que hago. Este año, el año pasado, ya de hace dos o tres años, pero sobre todo en los últimos tiempos me estoy dedicando mucho al grabado, a la silografía. Ajá. Con lo cual, el año pasado tuve la suerte de obtener el primer premio en el 60 Salón de Artes Visuales de la provincia, ¿no? Yo obtuve el primer premio de grabado y mi compañera tuvo el primer premio de dibujo, así que fue la primera vez que se da una cosa así. Mirá vos, Ana, y se hace ahí la que... Ay, no, no. Sí. Qué bien. Pero, bueno, en los últimos tiempos me dedico al grabado, que también hace mucho que me dedico a la acuarela, lo que me ha llevado mucho tiempo poder llegar a cierto nivel, ¿no? A manejarla. A manejarla, digamos. Sí. Se puede decir. Y es difícil para el artista elegir las obras que va a exponer, ¿no? Y eso es todo. Porque tienes de todo y tienen todo un significado y una profundidad, digamos. Es que estás mostrando tu intimidad. Sí, sí. Pero claro. Es cuando expone. Entonces, trata de poner lo mejorcito que uno cree que le puede llegar a gustar al otro. Totalmente. Yo estoy mostrando obras acá del 2011, por ejemplo, otras del 2018 y las más recientes del año pasado. Y algunas de este año, las últimas, que son revistas. ¿Qué cantidad de obras vas a estar reponiendo? Y son como 15 obras. 15 obras. Un lindo número. Bueno, hubiera mostrado algunas más, pero algunas, después de una muestra que hice el año pasado, se vendieron. Así que, y no hubo tiempo de reponernos. Vamos bien. Porque cada obra, justamente, lleva algún tiempo. ¿Cuánto te lleva, más o menos, hacer una acuarela? No, una acuarela se puede hacer en un rato, o en un día, o en un día. Sí, pero la legión de qué voy a pintar, la composición. Sí, y eso puede llevar unos días. Lo que más lleva es la tinta, por ejemplo, una tinta, o un acrílico que te puede llevar 10, 15 días, una virome que te puede llevar 15 días, 20 días. ¿Y esta, la pintura sobre las piedras que estabas mostrando al principio? Y eso te lleva 3 o 4 días. ¿Hay que preparar la piedra primero? La piedra, en general, no se prepara, se lava nomás, se limpia. Yo le doy a veces, cuando la piedra es muy rugosa, le doy una mano de enduido y después lixo, porque trabajamos con pinceles muy, muy finitos, muy finitos. Le hace una base, digamos. Haga una base. Claro. Eso, por ejemplo, es un acrílico, eso sobre un cuento de Borges, sobre el jardín de los caminos que se bifurcan de Borges, ese es el teatro, eso es lápiz de color y acrílico, lo otro era acrílico sobre tela, eso es tinta, todo tinta, aún lo de color, hecho a pluma, eso está trabajado a pluma. Qué laburo, ¿eh? Vos sabés que yo siempre me pregunté, por ahí, algunos, viste, cada cual tiene su forma de ver y de valorar las obras. Yo, cuando veo una obra, pienso que hay un tiempo para que esa obra, digamos, exista, ¿no? Madure, madure. Para que tome forma, para que se corporice, se materialice. Y, obviamente, el artista, con cada pincelada, o sea, cada pincelada, o detrás de cada pincelada, hay un pensamiento. Sí, sí. Claro que sí. Entonces, ¿cuántas cosas habrán pasado por la cabeza de ese artista en el momento que dio las pinceladas para crear esa obra? Es más. ¿Cuántas vivencias, cuántos dolores, cuántas alegrías? Todo eso queda plasmado en la obra y lo mismo que el que teje o el que realiza un tallado y demás, que le dedica tiempo. ¿Cuántos pensamientos hay atrapados en ese momento tan especial que es el momento de la creación de la obra? Pero esto, obviamente, para algunos, ¿no? Otros van y miran la obra y lo que les sugiere. Lo cierto es que la expresión artística es muy propia de cada uno. Sí, y abonando esa idea que vos estás describiendo, cuando vos decís una pincelada, un tallado, cada técnica tiene un lenguaje propio. Por supuesto. No es lo mismo una pincelada de óleo o de acrílico que un trazo de un avirome o de una pluma o de un plumín. No es lo mismo un grisado con lápiz. Cada técnica tiene eso, por ejemplo, está hecho a birome. Eso es acrílico. Así que esas cosas son... Toda técnica tiene su maravilla y sus secretos. La figura y el fondo, ¿no? Cómo resaltan, cómo contrastan, ¿no? Claro. Eso es un acrílico que obtuvo el tercer premio de pintura del Salón de Gualeguay del 2012, 2013, 2014, creo. Bueno, pero si quieren ver más, que vayan. Claro, que vayan. Horacio, contanos de nuevo. ¿20, 30, entonces? 20, 30. Hacé la invitación para toda la gente de Paraná. Para todos los vecinos, para los socios, ¿no es cierto? Se ha difundido bastante, así que creo que tiene que haber llegado por las redes, por los medios. Así que, bueno, los esperamos. Los esperamos y también los esperamos los días posteriores. Porque la muestra va a estar por 15 días dispuesta. Así que pueden ir en el horario de 8 de la mañana a 19 horas. Corrido, la Sociedad Italiana tiene personal para atender a la gente que va, ¿no es cierto? Con las distintas actividades, por supuesto. A la mañana tenemos el colegio, a la tarde tenemos el Instituto de Lenguas Extranjeras. Así que siempre hay gente para atender. Perfecto. Bueno, le deseamos lo mejor entonces. Gracias por acompañarnos, gracias por venir a ambos. Los agradecidos somos nosotros. Y por supuesto, bueno, acompañamos los festejos de la Sociedad Italiana. Y por supuesto, la obra o las obras que se van a disponer a cargo de Mario Milo. Bueno, muchas gracias.